Con la ternura de la tierra mía que me vio nacer Y paso a paso vamos a ir conociendo como esa evolución a llegar a la danza contemporánea. Ya en el momento en que lleguen, pues vamos explicando de a poco. Ahora los voy a dejar con el padre rector, con el padre Nicolás, quien nos va a saludar, también aprovecha para dirigirnos unas palabras hoy que es nuestro último día de este año aquí en comunidad, en el colegio. Entonces los dejo acá con el padre unos minutos. Quiero aprovechar para felicitar a quienes han sido muy perseverantes en el tema de la huilensidad. Desde que el colegio se fundó quiso tener como una característica especial era recuperar los valores culturales de la región. Y de lo que me cuentan en la historia, antes venían cada mes vestidos de traje típico. Y hemos llegado a tener esta como la cátedra de huilensidad precisamente para tener un espacio como lo vimos en el tercer periodo que nos acompañó la Secretaría de Cultura para mirar que nuestra cultura huilense es supremamente rica y por eso deberíamos estar todos muy orgullosos. En este espacio que es de cierre, yo quiero agradecer al profesor Duvernay quien en su área ha querido preparar a estos jóvenes en este espacio cultural. Y les quiero pedir un favor muy grande a todos. Son sus compañeros de clase, no es una academia dancística como la Montaña Luminosa u otras famosas. Ellos hacen un gran esfuerzo. Yo espero que hayan sacado a todos al menos cinco en su materia Duvernay, porque presentarse aquí delante de todos no es simple. Unos tienen en verdad arte para hacerlo, otros no, pero el esfuerzo yo creo que se les abone de manera muy especial. Entonces les voy a pedir encarecidamente de estar muy atentos a la presentación, de ser muy respetuosos, porque nosotros para burlarlos de la gente siempre estamos listos sin valorar el esfuerzo que todos ellos van a hacer. Y tercero, pues por favor, pongámonos en contexto. Miren, yo les digo, como les digo a los niños pequeños cuando celebra la Eucaristía, si usted no es capaz de estarse al lado de su compañero dos minutos sin hablar, antes de que yo lo pase para otro lado, usted mismo cámbiese de lugar. Estamos en actividad académica todavía, y entonces el respeto, recuerden que nosotros aquí formamos en valores, es uno fundamental. Entonces, yo mientras agradezco al profesor Duvernay y a los estudiantes que harán la muestra dancística en esta mañana, los felicito y sigo animándolos a todos para que ojalá este tiempo que vamos a empezar, que van a empezar ustedes, porque nosotros no todavía, de vacaciones sea fructífero. Si la profesora Claudia decía esta mañana que hagan un curso de culinaria, de costura, no sé qué, pues yo les pido, aprovechen el tiempo de la mejor manera posible, vivan, y los que tenemos que vernos la semana próxima, pues nos veremos aquí, ojalá con las mejores caras, no con las caras de tristeza y angustia. Y quienes, por alguna otra razón, igual lo diremos en la clausura, pues no estarán acompañándonos en el proceso, entonces ojalá que haya sentido siempre de gratitud. Entonces a todos les damos la bienvenida a esta actividad del último periodo en Willensidad y esperamos podamos disfrutar todos de este espectáculo que han preparado para nosotros. Muchas gracias y buena jornada para todos. Muy bien, el padre ha dicho algo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Esto ha sido producto del esfuerzo de los compañeros que hoy van a salir aquí enfrente a este escenario a mostrarnos, a hacernos una muestra folclórica de lo que se ha venido trabajando. No son bailarines profesionales, de hecho ayer mirando, hay unos que tienen mucho talento en el tema de la danza, son muy coordinados, muy rítmicos y realmente es lo que se busca desde el área de educación física con el trabajo de las danzas. Entonces, sin más, los grados sextos van a ser una representación de la contradanza, el grado séptimo va a realizar una muestra del pasillo y grado octavo nos hará una muestra de la rumba criolla. En medio de cada intervención vamos a hacer unos comentarios acerca de estos de estas canciones, de estos ritmos musicales. Ahora, un pequeño detalle. Cuando vayan a salir, antes de acomodarse en el escenario, los bailarines, por favor, se van a acomodar enfrente para hacer el registro fotográfico y posteriormente se ubican en el escenario para reproducir la canción. Entonces, vamos a iniciar, sin más preámbulo, con los niños de grado sexto, sexto A, para que, por favor, pasemos al frente, inicialmente vamos allí para la fotografía, vamos a ser muy respetuosos con ellos, con la actividad, por el contrario, vamos a admirar, vamos a resaltar el trabajo que ellos han realizado. Entonces, por favor, niños. ¡Gracias! 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 Muy bien. Acá... Venga, ven niños, ven, ven. No se me vayan. Vengan acá al frente. Venga niños, niños de sexto A. Vengan un momento acá al frente. Listo, profe, música. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Estamos por cuenta de ustedes. Listo, profe. 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Nos fuimos! ¡Rumba a Criolla! ¡Música, maestro! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso a estos chicos! Música 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 Música